El Perú pasa a ser un Estado con todas sus garantías para la inversión y una de las garantías para la inversión es la ley de consulta. Estamos constituyendo la Comisión Técnica y la Comisión Multisectorial. En esta comisión está un representante del IDL, tienen que haber abogados, juristas en la materia, alguien de la Defensoría del Pueblo. Vamos a rodearnos de la gente realmente que está el Ministerio de Justicia, está el Ministerio de Trabajo, todos los estamentos que pueden, si es posible, más de los que necesitamos. Tenemos la idea de reunir a los dirigentes de los pueblos indígenas para que ellos elijan a sus representantes que tienen que participar en estas comisiones. ¿Ellos pueden encargar específicamente, disculpe que les interrumpa, de la elaboración de la reglamentación? Claro, claro, exactamente, sí. Y tiene que estar listo en enero. El Ministerio de Cultura, el Ente Rector y el Vice Ministerio de Cultura es el que tiene el encargo especial de entregar el reglamento de la ley. Sí, pero el encargado de supervisar el cumplimiento, ¿será el Ministerio de Cultura? No solamente el Ministerio de Cultura, está también la PCM, el Vice Ministerio nuestro también. La ley es específicamente para dialogar con las poblaciones. Está el Estado, por una parte, están las comunidades y está también la empresa, ¿no es cierto? No podemos detener el desarrollo del Perú, pero tampoco podemos hacer como se hacía antes por encima de la opinión o del pensamiento de las comunidades.